Ante miles de duranguenses que participaron en el cierre de la campaña de la coalición Durango Nos Une, Rodolfo Dorado ratifica su compromiso de un Durango Mejor. Ante un lleno histórico en la plaza Cuarto Centenario, Rodolfo Dorado, acompañado de José Rosa Saizpuro Torres, encabezaron el cierre de campaña de la coalición Durango Nos Une. Como invitado especial estuvo Rodolfo Elizondo Torres, quien dijo desde hace muchos años no se veía este lleno histórico que se registró en la plaza Cuarto Centenario. Simplemente quise aprovechar la oportunidad, porque veo nuevamente después de tantos años, nuevamente la plaza Cuarto Centenario prendida, prendida. Porque, porque este, este arroz, este arroz ya se coció. Acompañado por su esposa Valeria y sus hijos Vicente, Victoria y Rodolfito, en el cierre de campaña de los candidatos de la coalición Durango Nos Une, Rodolfo Dorado, ante una multitud eufórica, señaló que será presidente municipal con el apoyo de cada uno de los miles de duranguenses ahí reunidos. Buena ocasión la de hoy para decirles que aunque muchos se han empeñado en hacerme parecer como un hombre duro, difícil de carácter, insensible, deben saber que no lo soy, que soy y uso mi carácter para imponerme retos, para vencer la adversidad, para no claudicar, y sin embargo, soy también de carne y hueso, soy y siento las penas de los demás, soy y siento y me comprometo con el dolor de los demás. También, también, también me quiebro, y también lloro, y lloro mucho, y me gusta hacerlo de vez en cuando. Hoy, 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 hoy les digo que vamos a ganar esta elección y lo vamos a hacer porque ustedes así lo han decidido, porque los duranguenses estamos determinados a cambiar esta vez las cosas. Durango ya no aguanta más esta farsa. Quiero, como ustedes quieren, que se devuelva la dignidad y la paz de la gente. Este fue el mensaje de Rodolfo Orador en el marco del cierre de campaña de la coalición Durango nos une. Con la imagen de Jaime Frías, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.